Si te gusta la pesca, tienes que ver esto. El día de hoy haremos un ceviche con este atunaleta amarilla que pescamos. Lo fileteamos y partimos en cuadritos para incorporarlo al bowl. Después cortaremos unos cuantos limones para exprimirlos y que se vaya curtiendo el atún. En este punto a mí me gusta agregarle un poco de sal y pimienta negra molida. Y nos vamos con la cebolla morada, esta la picaremos en tiras delgadas. El tomate lo picaremos en cuadritos o como más te guste. Con el pepino te recomiendo quitarle la cáscara, nosotros lo partimos en media luna. Ya sabes que no puede faltar el aguacate y este también lo añadimos en cuadritos. Ya para terminar picamos un poco de cilantro fresco y lo revolvemos. Nosotros le agregamos una salsa negra que le da un mejor sabor. Esta vez le tocó a un fan destacado de Facebook acompañarme a pescar. Lo probó y quedó sorprendido del sabor. Y dime, ¿qué esperas para ser fan destacado de nuestra página tú también?